Catarys del Perú Agüita del olvido estarás tomando Agüita del olvido estarás tomando Por eso a poco a poco me estás sotirrando Por eso a poco a poco me estás sotirrando Agüita del olvido estarás tomando Por eso a poco a poco me estás sotirrando Por eso a poco a poco me estás sotirrando Música ¿Acaso te hay ofrecido, rey que es el dinero? ¿Acaso te hay ofrecido, rey que es el dinero? Todo como un pobre, solo mi corazón Todo como un pobre, solo mi cariño Música ¿Acaso te hay ofrecido, rey que es el dinero? ¿Acaso te hay ofrecido, rey que es el dinero? Todo como un pobre, solo mi cariño Todo como un pobre, solo mi corazón Música Catarines del Perú Música 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 Guitarra, guitarra, y a maná o afecho Carola, tapina, cachoara, mozuntis Chaimanta, chaimanta, suara, mozuntis Si pasa con nada, ya es ganhou mi chanta Chaimanta, chaimanta, suara, mozuntis Si pasa con nada, no nariz que chanta Música Guitarra, guitarra, y a maná o afecho Carola, tapina, cachoara, mozuntis Chaimanta, chaimanta, suara, mozuntis Si pasa con nada, ya es ganhou mi chanta Chaimanta, chaimanta, suara, mozuntis Si pasa con nada, no nariz que chanta Música Música Catarines del Perú Catarines del Perú